Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, hoy os traigo un macete de Paladín El Paladín misión La verdad es que ha sido la misión que más me ha sorprendido No es tampoco que sea nada del otro mundo La verdad es que ninguna misión Ha resultado llegar a ser un mazo Tier 1, ni nada por el estilo, ¿no? Ni nada algo super over Estaba claro porque al final ya había arquetipos muy fuertes Estaba el guerrero control, el mago ciclón O bueno, mago como lo queráis llamar, ¿no? Mago Highlander ahora En fin, ya había bastantes arquetipos que apuntaban a que todavía se volviesen más fuertes Y era esperar que prácticamente ningún mazo de misión Se catapultase de la nada a ser un mazo Tier 1 Pero bueno, la verdad es que el Paladín misión y el Chaman misión Ambos mazos son dos mazos de misión que puedes jugar Que puedes sacarte tus partidillas y no es tan mal, ¿no? Druida misión tal vez se haya quedado un pelín por detrás Al principio sí se jugó bastante Por un poco el tema de la novedad y tal Pero la verdad es que te penaliza bastante el tema de no poder Curvar como quieres a los turnos iniciales No optimizar, gastar el mana de la forma más óptima posible Y luego tampoco haces un abuso muy grande cuando completas la misión de Druida Entonces, pues bueno Este mazo en concreto va bastante bien contra Guerrero Porque el game plan es bastante simple, ¿no? Es jugar esbirros con Renacer en curva Y en el momento en que colpetas la misión Pues te copias los esbirros clave Que son el meca huevo, la cría mecánica y demás Y luego además pueden volver a salir con el ejército infinito de Kangor A mí personalmente me gusta más el Chaban Misión Ya que el game plan es bastante más versátil Con los gritos de batalla y demás Pero bueno, tampoco está mal este Paladin Misión Ha sido la única misión que me he creado El resto creo que me... Que tengo todas Solo me faltaría la de Priest y la de Hander, creo El resto creo que me salieron todas Así que bueno Bastantes cartas nuevas Defensor de Carthur Guardián Ancestral Espectro de Huesos Roba Velas Rabioso del Templo Micromomias Programa en misión Murmia Y creando momias Y solo llevamos 3 legendarias Tampoco es que sea un mazo extremadamente caro Es un mazo que se acaba en la página de HS Replay Tenía un winrate bastante aceptable Así que bueno Había versiones que llevaban Enterrao Y Tyrion y así Pero bueno Ya con el valor que generas Es más que suficiente Con el valor que generas Copiándote los esbirros que hemos comentado El meca huevo La cría mecánica y demás Sueles hacer ya bastante Vale Los quitamos todo La consagración puede ser interesante Si es Murlocs De hecho Es que si es Murlocs La necesites Se ha quedado la carta Además de la izquierda Puede que sea misión Pero es que si no tío Probablemente Si es Murlocs No vuelves tío Sin consagración Vale Eso no lo sabes al final El resto de cartas Acompañan bastante Así que en ese sentido Hemos tenido suerte Es que es eso O sea Si te quedas la misión Y tampoco tienes igual Muchos esbirros En early y tal Para poder Un poco Combatir los Murlocs Te vas al pozo Como un campeón Vale Ok Jugaremos las exploradoras Que son esbirros Bastante buenos Ya que tradean Muy bien en turnos iniciales Y luego ya meteremos Los esbirros Con renacer Con respondientes ¿No? Vale Ok Pues fijaos Tenemos muchas cartas En la mano Podemos completar La misión Relativamente pronto Así que bueno Hostia What the fuck Vale Vamos con esto Ok Ese bicho El de primeras Puede hacer un intercambio En plan así Pero luego ya pues ¿De dónde se lo ha sacado? Por cierto Ah creada por Nimbo Vale Ok Ahí Vale Ahí se nos jode algo Pero tampoco demasiado Vale Pues va a ser Consagración igual Probablemente Vamos a querer jugar Vamos a querer jugar La moneda Hombre También puedes Jugar esto ¿No? Pegas aquí con los dos Y juegas el espectro El espectro de huesos Y ya daremos Y ya daremos Más valor A esto Tenemos dos Luego necesitamos Robarnos cartas Como cría Y eso Y esas cartas ¿No? Vale Completa ya la misión Nosotros la podemos Completar ahora También Cosa que Va a estar Bastante bien Mira ya tenemos El primer huevo Vamos a copiar El robot Y vamos a bajar Esto Probablemente A ver si cae El buffo aquí Al 2-1 Uno al menos Vale No ha habido suerte Para que Se le haga Difícil tradear Pero bueno No ha habido suerte Uf Aquí Tenemos que tener Mucho 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 Cuidado Con los técnicos Muchísimo cuidado Con los técnicos Porque nos la pueden liar Mucho Si hace falta Hacer intercambios Ineficientes Porque Un técnico Nos puede romper Nos puede hacer Muchísimo daño Llegados A Llegados En cierto momento Un técnico Nos puede romper O sea Que hay que tener Mucho cuidado Y ya con el poder De héroe Ni te quiero contar ¿No? Ni te quiero contar Así que Ojito Él probablemente Quiera Quiera matarlos A la vez De que quiere matarlos Probablemente No quiera ¿No? Vale Vale Ok Vamos a magnetizar Vamos a crear otro Limpiamos uno Con este vamos a buscar Vale Mucho cuidado Lo dicho Con Mucho cuidado Con los técnicos Tío Es con lo que Puedes llegar a perder Eso también Puede ser Problemático Pero bueno En principio Tampoco Igual Pues no sé Vale No vamos a querer Hacer aquí Poder de héroe Este turno Salvo que Él decida No sé No 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 lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Vamos a ir a la cara Como zumbaos Pero no lo vamos a hacer Probablemente Magneticemos O No porque Ya a la vuelta Ya si no El técnico Te puede castigar Demasiado Suficiente Presión Suficiente Se está muriendo Vale El problema Pues no sé Que tenga algo Ahí para silenciar Pero tendría que tener Justo algo para silenciar Para curarse No sé No sé Hombre Lo que ha podido Igual coger de agaza ¿No? Que Que dices Bueno No sé Me da un poco de miedo Pero Pero bueno Sin más Bueno Obviamente está en problemas O sea Eso está claro Además Puedo seguir plantando Bichos Y cartas Sin expandir ¿No? O sea Puedo magnetizar El 8-8 Este por ejemplo Eso que hace Vale Es Molesto Pero bueno ¿En serio? Vale Sin más Pues nada La sobrecarga Se la come ¿No? Creo que sí Vale Es que es eso O sea No quieres jugar más Bichos O sea No quieres jugar más ¿Con todas las cartas Que tiene en la mano? No va a tener un técnico Fijísimo Fijísimo Vamos 100% Tiene 4 manas 4 Para 4 manas Para lidiar Con todo Con todo esto ¿Qué hacer? Sin Obviamente Activar El último aliento De esto Porque Se le puede complicar ¿No? Y contra un mazo Que sepas Más o menos Fijo Que no lleva técnicos Pues la que le puedes montar Todos los turnos Es muy Es muy tocha ¿No? Fijaos Todos los turnos Que hubiésemos podido Seguir invocando huevos Y huevos Y huevos Hubiese sido Hubiese sido Muy estúpido Vamos Y la putada Es que no vamos a poder pasar Macho Eso es lo que me jode Aquí Que no vamos a poder pasar No Es que no vamos a poder pasar Se está librando Tío De Vamos De todo ¿No? Se está librando De todo Aquí Sin tu poder Además Bajar nada ¿No? Porque es que Si te roba Algún esbirro Tocho Te vas al pozo Te vas al pozo Pero bien Si nos mata Algún esbirro grande Pues ya si podremos Pero Tienes que jugar En torno técnico Es que si no Si no llega a ser Por ese taunt Que no sé De dónde lo ha sacado Ah Que lo lleva él La aprendiza de bruja Que lo lleva Vale Creo que es la Creo que es la primera Persona que veo Que juega Con esta carta Visiones inquietantes Silencia Provocar es no Tío Provocar es no Por favor Vale No puede No No puede evolucionar Lo más Se muere ¿No? Se muere Pero Pero Ha dado por saquillo Al final Bueno Primera partida Ok Contra Chaman Misión Sobre todo Si igual Ya tenéis una mesa Muy grande Tenéis que jugar En torno técnico Perdéis la partida Perdéis la partida Pero Como unos campeones Además Porque además Este mazo Más allá de la consagración No tiene No tiene forma De volver O sea No Y la consagración Es un área Muy Muy sin más O sea No es tampoco Nada del otro mundo Entonces Tenéis que tener Mucho cuidado Con lo que Con lo que Andéis jugando Porque si no Vale Voy a querer jugar esto A completar antes Tampoco es que sea El mejor esbirro Jugándolo solo Pero bueno Que si no Igual Un poquito Voy un poquito Tarde Vale Bueno A la vuelta Vamos a jugar La cristología Y sabemos Fijo Que vamos a robarnos Algún esbirro Que podamos jugar Además Ha sido una partida Bastante larguilla La verdad Pero bueno Ya más o menos Habéis visto De que trata El mazo Si es que es El plan de juego Es muy simple Gente Es jugar esbirros Con renacer Completas la misión Y en el momento En el que te robas El meca huevo Y la cría mecánica Los vas copiando Y no tiene más misterio Es súper fácil De jugar Vamos Mulligan Cristología Explorada en misión Sobre todo O algún que otro esbirro Igual Que gaste una puñalada Ahí Pues no está mal Rabioso Y rabioso Esto probablemente Lo vamos a querer jugar Cuando estemos peor De salud ¿No? Ya que ha gastado Un backstab Es de últimos alientos Hostia Es curioso Coradora Vale No le coste Dos Probablemente Sí Vale Ok De últimos alientos Pues ojito Con ciertos últimos alientos Sí porque lleva esta carta O sea Algún Algún último aliento Llevará Traición ¿Cómo? Traición Pero que la lleva él ¿Qué cojones es esta puta troleada? Me estoy quedando bastante loco Bueno Podemos meter esto que molesta Consagración Tampoco parece muy bueno Ver a plata Esto le puede molestar algo ¿No? Nos faltarían dos esbirros con renacer La cosa es que Con el ejército Saldría esto Vale Tiene sinergia con No sé Es un mazo muy raro O sea No voy a saber Lo que me va a jugar No voy a saber Lo que me va a jugar este tío No porque Eh Tío Es un pavo que lleva traición En el deck ¿Sabes? O sea No tengo ni puta idea De De lo que me va a jugar Ni puñetera idea Vale Los ojos de la madre tierra Nos observan Pues nada Eh Jugaremos esto No nos Esto A ver Consagración No se queda mal Pero sale el último aliento Los ojos de la madre tierra Nos observan Hostia Se me ha olvidado atacar con este ¿No? Si Joder Vale Ok Pues nada Eh Y se me ha olvidado Justo atacar con Con el Con el robot Bueno No pasa nada Por darle a listo demasiado rápido ¿No? Último aliento también Es de últimos alientos Pero Pero muy 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 crazy Crazy su mazo ¿No? No crazy No se Vale A la vuelta Podemos completar ya Con esto Y con esto Algo que nos robamos Aún esbirro con Renacer De coste más reducido Podríamos completar la misión Contra este tipo de mazos Me da mucho miedo esperar Porque suelen tener Sinergias bastante locas Y bastante optimistas Y suelen Ser un poco locos ¿No? Estos igual los quiero jugar Cuando Este más tocado de vida ¿No? Una pena no poder hacer Poder de héroe ahora Pero bueno A la vuelta ya Está a 16 Él también O sea que Pero bueno Del ejército Saldría un robot Y el 2-4 No saldría nada más Salvo que nos robemos A la cría mecánica Por ejemplo Que Sería De lo mejor Que nos podríamos robar Es un mazo muy raro El suyo O sea De últimos alientos Probablemente lleve La nueva legendaria Neblina violeta O sea O sea Uf Muy 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 crazy Muy crazy Tío Vale Eso es bastante molesto Vale Vamos a matarle Caerne Micromomia ¿Qué queremos copiar La micromomia Esto va a ser muy molesto Pero mucho De hecho Igual hasta se lo mato ya No sé No sé O le mato O le mato Voy a caerme Con esto Y Voy a cabeza Le limpio esto Le limpio esto Más uno Más uno Debo apresurar Debo apresurar Bueno El problema Básicamente es eso Que no sé No sé Ni lo que es Ni las cartas que llevo Entonces pues Puede Puede ser esto Cualquier zumbada Zumbadez ¿No? De que se haya montado Aquí el colega este Que ni tan siquiera Sabemos quién es Porque Porque no No sé No es un mazo meta Ni nada Encima no podemos Matarle a esto Campeón de Veraplata Ahora sí podríamos Se ha curado mucho Es lo que hay Vale A las malas Tenemos esto Que nos saldrán Bastantes robots Mejor que nada Ya es ¿No? Ya que no nos estamos Robando la La carta Las cartas clave ¿No? El meca huevo Ni la cría mecánica Pues bueno Al menos para Para hacer un poquito De abuso ¿No? De alguna forma Vale Vale Pega ahí Sí Lo lógico es que Realmente lo lógico Es que pegue ahí Eso es lo Realmente es lo lógico Pero Mira me cagüevo Pues vamos a Vamos a Vamos a tener que Vamos a tener que Subirnos esto Fijo además Sí Porque luego Si te sube El meca huevo Tal Puede ser muy Problemático Por la justicia Tenía que haber atacado Antes Bueno Estoy malo Así que Me lo podéis Perdonar La verdad es que Estos días Ando bastante Jodido Con tos Y así He tenido fiebre También y demás Así que bueno Bueno Cría mecánica Hostia 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 Que vamos a tener Que tradearle El bicho Hombre Le puede Puede darle El último aliento A esto O sea Podría salir Eso Vale Hemos tenido Suerte Pues sí Aquí en este caso Hemos tenido Suerte La verdad Nuestra casa Nuestras tumbas Vale Vale Bueno Aquí ya Él lo Lo va a tener Complicado A partir de aquí Además luego tenemos El ejército infinito A partir de aquí Pues me imagino Que lo va a tener Complicado Con este mazo Lo normal es que las partidas Se vayan un poquito A late game Porque Lo que buscas luego Es copiar estos bichos Y tal Y acabar ganando Pues Porque llegas a hacer Un abuso muy Heavy Con Con los huevos Y tal Y bueno Por lo que Pues bueno No nos va a dar tiempo A jugar muchas partidas más Probablemente esta sea la última Porque Ya estáis viendo Que las partidas duran mucho Así que bueno No sé si se ha ido Ya Diciendo No puedo ganar Con mi mazo De pícaro Últimos alientos Probablemente Este un poco Pues probándolo ¿No? Me imagino Porque Igual le ha tocado La legendaria nueva Esa Se ha ido Tiene pinta de que Tiene pinta de que Se ha ido ¿No? Ha visto que ya No va a poder ganar Y Bueno tío Pues nada La verdad es que Bueno Es un poco Lo que ya os he dicho Muchas veces ¿No? Es un poco Ridículo tío Que Tío si Si realmente ves Que no puedes ganar tal Pues escape Surrender Y fuera No tiene No tiene más O sea ¿Quién era? Pues a verlo Vale Esto Vale Ok Pues nada Vamos a dejar el video Por aquí Yo creo Un par de partiditas Ambas han sido victorias Pero bueno En concreto Contra Igual lo que Va bastante bien Es contra Warrior Que hay mucho En el meta Justo no ha dado La casualidad De que De que nos hemos topado Con un Warrior Pero va bastante bien Y Contra lo que más Igual Las barajas Que más te pueden penalizar Pues barajas Más bien agresivo De Murlocs Dura tokens O cosas así ¿No? Cosas igual que Te metan muchos esbirros En mesa No puedas igual limpiar Y Y al final Pues te acaben Haciendo el abuso ¿No? Así que Bueno Voy a dejar el video Por aquí Espero que os mole La verdad es que a mí Personalmente Ha sido una misión Que Que bueno Si me parece interesante Para jugar algo diferente De Paladín Está guay Y tampoco Tampoco es que sea Super cara Y por eso también Os le he traído Así que nada gente Voy a dejar el video por aquí Espero que os mole Y nos vemos en los siguientes Adiós